Y tú, que te creías, el rey de todo el mundo, y tú, que nunca fuiste capaz de perdonar, que cruel y desviabado, de todo te veías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido, bendigas cariño? Ya ves que no es lo mismo amar, que es el amar, hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, y llores si te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta, en que apostamos todos, y a ti te había tocado, no más la de ganar, pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha borteado. Fallaste corazón, no vuelvas a apostar. Fallaste corazón, no vuelvas a apostar.